Siguiente Robert, Géminis me quedan dos y Mercurio ya pasó a Acuario, por cierto los Acuarios, ahora ese planeta lo tienen ahí, es momento Diego ya lo sabes bien de trabajar, de enfrentarse, nuevos mecenas, publicistas, gente que aporte los proyectos y Mercurio está indicando un apasionamiento, hay alguien Géminis y Virgo que los puede ayudar para este signo, entonces aprovechelo, está en la casa del matrimonio y puede haber algo muy importante también para ustedes y creo que me falta uno Robert.